Y por supuesto, cabe recalcar que ese lunes, como todos los lunes, Lunes de Peña con El Gran Saigo. 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 Ahí. ¡Ay! Sergio Martínez. ¿Dónde está? ¿A mi amor? ¿A mi amor? Besos de Peña con El Gran Saigo. Besos de Peña con El Gran Saigo. Rino de Peña con El Gran Saigo. Rino de Peña con El Gran Saigo. ¿A mi amor? 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 Vamos a cantar. Vamos a cantar, Ok. Dice. Pasarlas las pasas es finalidad. En presencia de camarera. El sol no tiene que separar Tú dejaste de vivir, me quedas remontando Me siento nervioso y me juro Tú dejaste de vivir, me quedas remontando Me siento nervioso y me juro Hace lo que pase Siempre te maré Hace lo que pase Siempre te maré Siempre te maré Siempre te maré Hace lo que pase Siempre te maré Hace lo que pase Hace lo que pase Hace lo que pase Siempre te maré Hace lo que pase Buenas Tepa y por nuestro amor, Michelle del Amenacho, con mucho cariño, ¿ah? Buenas Tepa y la policía locura, Michelle. Buenas Michelle, por mi abrazo. Todos somos todos. En Canadá. Buenas Michelle, esta hermosa el Amenacho. Por lo bueno, tío. Buenas Tepa y por nuestro amor, Michelle del Amenacho. Buenas Tepa y por nuestro amor, Michelle del Amenacho. Buenas Tepa y por nuestro amor, Michelle del Amenacho. Buenas Tepa y por tela. Buenas Tepa y por nuestro amor, Michelle del Amenacho. Buenas Tepa, Juanmuirla. Buenas Tepa ybased. La tletas y por su amor, Michelle del Amenacho. Buenas Tepa y por nuestro amor, Michelle del Amenacho.